El más reciente es Claudio Morales, les cuento que él es fundador y líder de la comunidad de PHP desde hace más de tres años, en el cual ha organizado más de 30 talleres y conferencias presenciales de PHP de diferentes niveles. También ha organizado tres grandes eventos con conferencias de alto nivel técnico, el más reciente fue el que organizó el año pasado el PHP Day México 2013, y ya al ratito les voy a platicar que en septiembre viene el de este año para que los que quieran asistir, y bueno, el año pasado estuvo el mismísimo Rasmus Ledorf, el creador de PHP. Entonces, pues bienvenido Claudio, bienvenidos todos, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Digo, a Vanessa ya la escuchamos bastante bien, muchas gracias por la presentación. Perfecto, qué bueno que sí nos escuchan, gracias por estar aquí dedicando este tiempo de comida a escuchar una charla. Aprovecho a todos los que estén ahorita comiendo, ojalá inviten del sándwich. Y pues bueno, sin más, empecemos un poco, vamos a hablar sobre las ventajas de utilizar frameworks. No sé qué tantos desarrolladores estén aquí, qué tantos desarrolladores de PHP, igual si van poniendo, si son desarrolladores de PHP o si son desarrolladores general, eso nos ayudaría mucho. Y pues bueno, rápido de nuevo les presento, pues bueno, ya lo hizo, me llamo Claudio Morales, en todos lados me van a poder encontrar como Pronuer, en Facebook, Twitter y demás. Y bueno, el gran placer que tengo es trabajar en la comunidad de PHP, difundiendo todo lo que es de PHP, y nos pueden encontrar en www.comunidad.php en el Twitter, Facebook y YouTube. Espero que nos visiten y que nos sigan, y van a seguir conociendo más de PHP, Radio Salleador, desarrollador PHP, general PHP, ya salió a cabo el sándwich, Sánchez, bueno, ni modo, hay que irse por otro, desarrollador PHP, desarrollador PHP, iniciándose en Framework Symfony, muy bien. Perfecto, pues bueno, ¿qué es PHP? Para los que, por lo que veo, pues ya todos saben qué es PHP, PHP es un lenguaje de programación e interpretado, web, que nos permite hacer grandes aplicaciones, y que, bueno, está destinado para grandes cosas, ¿no? Y bueno, para grandes ejemplos, si no lo sabían, Facebook hasta hace algunos meses fue desarrollado en PHP, y ahorita pues están migrando a su creación de un nuevo lenguaje, que bueno, es a partir de PHP. Entonces, realmente PHP es muy poderoso, Wikipedia, El Universal, Linium, y la tienda en línea está hecha en PHP, entonces los que les agrada mucho comprar en línea, es una gran oportunidad. Eso es PHP, creo que la mayoría deberían de saber qué es lo que hace PHP. Y bueno, empecemos un poquito con el día a día de un desarrollador de PHP. Algunos o la mayoría de los desarrolladores de PHP que cuando inician o trabajan como freelance, pues empiezan con pequeñas cosas o con algunos desarrollos, ¿no? Va desde el clásico empresario o dueño de un negocio que llega y te comenta, oye, ¿sabes qué? Lo que quiero es un desarrollo de un simple formulario de contacto, que tenga mi nombre, el correo y el mensaje. Simple y sencillo. Y si no es que tú que le sabes eso de la web y que tú le sabes a los formularios y a que se almacene, pues es lo que yo quiero. Entonces, como desarrolladores, pues diríamos que esta pequeña funcionalidad es algo muy básico, es algo que todos sabemos hacer, un formulario, un archivo que reciba los datos, que los almacene en base de datos, y se acabó. Y si lo comparamos al mundo real, es como decirle a un doctor, ¿sabes qué? Lo que quiero es que me cheques la presión. O sea, es algo muy sencillo, es una herramienta que él simplemente va a utilizar, es el estetocopio y el medidor de la presión. Y que, bueno, pues son simplemente herramientas, así como nosotros tenemos nuestras pequeñas herramientas, que es desarrollar un formulario, HTML, y listo. Esto es un día a día de lo que nosotros nos vamos enfrentando poco a poco. Creo que hasta aquí todos se han enfrentado alguna vez con este pequeño dilema de tener que hacer un formulario de contacto. A todos nos ha pasado. Y que a todo doctor le pasa que siempre le piden, oye, chécame la presión, tú que eres médico, tú que le sabes a esto, y empiezas a trabajar con algo básico. Son tus pequeñas herramientas que tienes. Y bueno, llega a lo mejor, pues, otro cliente, día a día, que sabes qué, ahora nos dice otra cosa, ahora sabes qué, necesito un directorio de miembros, que bueno, que tenga el dato de la persona, que esté ordenado por un listado, que me dé el detalle, su fotografía, que yo pueda ver la fotografía de la persona, que pueda hacer búsquedas de este directorio. Entonces nuestros conocimientos se ven un poquito más ejercidos, se ven más necesitados, hay que meter un buscador, hay que ver el concepto de las búsquedas, hay que meternos en base de datos, hay que a lo mejor trabajar con librerías de GQuery o de Ajax, para poder trabajar realmente con un excelente producto, ¿no? Y que bueno, esto viene siendo como que al doctor, pues, también le empiecen a pedir que más allá de la simple presión, pues, pueda medir los reflejos, que pueda sacar ciertas astillas, o que pueda hacer ciertas operaciones, o ciertas, ¿cómo llamarlo? Como cortes, o buscar ciertas partes en nuestro cuerpo. O sea, nos van exigiendo poco a poco más, pero al final de cuentas son herramientas que nosotros vamos trabajando, que vamos teniendo. Día a día, regularmente, lo que tenemos es de que acumulamos nuestras librerías, nos ayudamos un poco, pero ahí las tenemos. Entonces, eso es una de las del día a día que regularmente hacemos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en alguna ocasión? ¿Qué tal si a este doctor, que solamente tiene ciertos instrumentos, le llega a un paciente con un dolor de corazón? Y el doctor solamente tiene instrumentos para poder trabajar los dientes. solamente se ha especializado, o solamente tiene esta forma de trabajar. ¿Qué le va a decir al paciente? Espérame un momento, déjame, saco mi libro de medicina, deja un pedido, y reviso a ver si puedo atenderte. O sea, realmente llegas a un punto en que tienes que tener herramientas y necesidades, porque en el día a día te van pidiendo cosas. Entonces, igual si es con un médico, debe tener esa capacidad de atender problemas de este nivel o de un mayor nivel. Y si solamente tiene herramientas básicas o pequeñas, pues creo que a nadie nos gustaría llegar y decirle, oye, es eso, ¿no? Me estoy muriendo del corazón y no tienes herramientas para solucionarlo. Digo, es algo extremo, pero llega a pasar y puede ser un problema realmente fuerte. Y eso nos pasa día a día. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros estamos muy acostumbrados como desarrolladores a trabajar con un formulario de contacto. Sabemos que tenemos que poner el nombre, el correo y el mensaje. Pero, ¿qué tal si llega realmente nuestro cliente y nos dice, ¿sabes qué? Lo que quiero es un formulario de logueo, donde me manejes una seguridad muy fuerte, donde yo pueda trabajar con mil usuarios, que pueda conectarme con Twitter, que me pueda conectar con Facebook, que pueda hacer N cosas. ¿Y qué le vamos a decir? Híjole, es que yo solamente sé hacer formulario de contactos y mi librería que tengo ahí, pues, solamente me sirve para hacer un formulario de contacto, pero no sé cómo hacer un formulario de login. Obviamente, pues, le decimos, sí, claro, nosotros lo hacemos, ¿no? Y los tiempos aumentan en lo que nosotros investigamos, en lo que nosotros estamos viendo, hacia dónde vamos hasta llevar ese formulario, investigamos las reglas, investigamos cómo hacer una sesión, cómo encriptar. Eso va provocando que nuestro día a día sea un poquito más complicado. Entonces, es muy importante que, bueno, que consideremos este tipo de situaciones para entender, que, bueno, que siempre llega alguien y nos dice, ¿y por qué no utilizas un framework? Y nosotros nos quedamos con cara de Watt, ¿y qué es un framework? O sea, es algo muy, muy clásico, que siempre nos dicen, bueno, es que si tú tienes ganas de crecer, si tú tienes ganas de hacer mejores proyectos, pues, utiliza framework, pero la verdad es de que todos nos quedamos así como que, ajá, ¿y qué es un framework? Y bueno, como hábilmente podemos hacer, podemos decir, un framework es, es un marco de trabajo que define los términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. Y creo que la mayoría nos quedamos así, ¿y what the curve? ¿qué es esto? O sea, es una excelente definición de lo que es un framework que encontramos rápidamente en Wikipedia y nosotros decimos, sí, claro, con esto voy a resolver el problema. O sea, ya, con esto resolví todo, ya le voy a decir a mi cliente, esto es un framework y esto es lo que nos va a solucionar completamente la vida. Entonces, realmente, el entender que es un framework es más allá de irse a una definición, es ir entendiendo un poquito más de la ingeniería del software, es un poquito más ir entendiendo los componentes para que nosotros, pues, no nos queremos con esta bendita cara. Espero que a muchos no les haya quedado esta cara, porque la definición de Wikipedia está súper clara, ¿o no? Y, bueno, pues, pasemos para rápidamente platicar qué es un framework. Bueno, un framework es un conjunto de ciertos componentes que te van a ayudar realmente a facilitar la vida. Sí, sí, creo que sí se los comparten al final. Hay componentes de una aplicación que nos van a servir, hay herramientas que nos van a servir, hay extensiones y hay una comunidad que está detrás para poder apoyarnos, que realmente nos sintamos que vamos a sacar un proyecto grande gracias a las herramientas que nos van a dar, ya no sentirnos con cara de ¿y ahora qué hago? extensiones para poder generar mayores proyectos y una comunidad. Esto es como para nosotros decirle a un médico, ¿sabes qué? En lugar de trabajar tú solo como un doctor en un consultorio, realmente lo que tú puedes es crecer, el ir a trabajar en un hospital donde vas a tener un conjunto de cosas que te van a ayudar a sacar adelante tu trabajo, vas a tener, ya no te vas a tener que preocupar por la seguridad, no te vas a tener que preocupar por los alimentos, no te vas a tener que preocupar por las enfermeras capacitadas, las instalaciones, los laboratorios, sino que realmente les vas dando todo un conjunto de trabajo donde él va a poder desempeñarse y va a poder disponer de ellos para generar algo eficiente. De nuevo, si llega en la persona enferma del corazón, pues ya va a poder trabajar eficientemente y poder destinarlo hacia una área donde pueda ser atendido, que tenga las herramientas a su lado para poder resolver esa problemática. Es algo muy importante, me interesó mucho, todos hemos visitado al doctor por alguna u otra razón, pero siempre necesitamos ver que esa persona esté muy capacitada y que esté haciendo y que tengamos todo lo necesario para salir adelante. Bueno, pues viéndonos un poquito más a detalle, los Fangors en el mundo. Los Fangors no es algo nuevo en PHP, los que estén pensando de que PHP pues es algo que ya esté ahorita nada más. Digo, hay muchas tecnologías y que no es por una debilidad del lenguaje, no es por una necesidad de que PHP es poco capaz. No, realmente hay muchos Fangors que facilitan la vida y que te acercan muchas cosas en diferentes lenguajes. En Java, pues bueno, tenemos los Fangors que son que son estos, que son Struck, que son Spring y son Hibernate. Son frameworks que te sirven mucho para estar trabajando en diferentes cosas. Por ejemplo, Hibernate te sirve mucho para el manejo de bases de datos. Es especial para que tú puedas estar trabajando con cualquier tipo de base de datos, puedas hacer conexiones, manejar otro tipo de opciones. Spring pues te sirve mucho para el lado de parte de Java en la web. Entonces, son diferentes frameworks especializados para resolver algunas funcionalidades o resolver grandes funcionalidades dentro de los lenguajes. Recuerden que al final de cuentas es algo que los desarrolladores vamos a estar utilizando. Entonces, si en Java existen y considerando de que Java siempre lo vemos como el lenguaje de programación ideal general, pues bueno, también de él se toma en cuenta para poder generar estas herramientas que podamos trabajar. Y bueno, otros, no sé si han escuchado acerca de Python. Python es un lenguaje también de programación que se ha estado utilizando mucho ya ahorita en la web y tiene dos grandes frameworks que es Django que es el más popular, el que más promueven y Grok que también es un excelente framework. Son plataformas de trabajo que nos ayudan mucho a trabajar y a generar grandes proyectos. O sea, de verdad, no solamente es el mundo de PHP el que necesita los frameworks, sino que en todos los demás lenguajes se utilizan frameworks para poder trabajar de manera más eficiente. Y bueno, pues llegamos a la parte importante que son los frameworks en PHP. Y para poder decir qué son los frameworks de PHP, pues hay una gran variedad realmente en PHP existen muchas comunidades que han estado trabajando para desarrollar frameworks. Uno de los primeros que es Cake PHP que es uno de los frameworks básicos que se desarrollaron al principio. Está Send Framework que es esta empresa que realmente se ha dedicado mucho al crecimiento de la herramienta de PHP. obviamente tienen sus costos. La mayoría es libre. Framework como Send, pues bueno, el soporte, el IDE y demás tienen un costo para poder dar mantenimiento en la empresa. Para los que quieran empezar ahorita con frameworks y que quieran ir a lo mejor avanzando, yo siempre hago esta pequeña recomendación. Hay una diferencia entre Codinator y Symfony. Codinator es un framework sencillo, pequeño, rápido, muy ágil y que no necesita tantos conocimientos extra, sino que vas aprendiendo un poco a poco cómo desarrollarlo. Yo les recomiendo que para los que están iniciando, trabajen con Codinator, hagan sus proyectos y cuando vayan queriendo conocer otro tipo de opciones, de configuraciones, de herramientas, pueden migrar ya sea a Symfony o a Laravel que son frameworks que ya utilizan más la consola que Laravel trae su propia consola también para que puedas trabajar con el framework. Entonces te vas involucrando un poquito más con este tipo de trabajo avanzado. Entonces es muy importante que conozcan más allá de los frameworks y que vayan sabiendo cómo irse introduciendo. Si efectivamente Codinator se parece un poquito a Laravel o al revés es muy fácil de implementarlo y podemos empezar a trabajar. ¿Qué características o qué ventajas? Ahora sí, vamos a ver por qué debemos utilizar un framework de manera general. ¿Por qué debemos de estar utilizando frameworks? La pregunta que me hace Omar de cuál es el más aconsejable al final daré esa respuesta para que podamos ahorita conocer un poquito más sobre lo que son los frameworks. Una ventaja de utilizar un framework es que la mayoría si no es que todos realmente trabajan con el modelo vista controlador. El modelo vista controlador nos va a facilitar la vida para poder organizar nuestro código. Si ya bien nosotros como desarrolladores buscamos cómo organizar este código con el framework pues va a ser de maravilla. O sea, vamos a poder realmente ya tener una organización, ya van a estar algunas cosas que nos van a poder hacer funcionar, vamos a conocer este concepto de poder trabajar solamente con nuestra base de datos, vamos a poder conocer en el área del controlador pues que el controlador es el que realmente dicta todas las instrucciones ya sea para poder solicitar un dato y manejarlo o hacer una vista que se vaya directo hacia el navegador o hacia la pantalla el controlador es una de las cosas más importantes porque aquí es donde debemos estar trabajando con todas nuestras reglas de negocio estas reglas de negocio si deben de saber si tiene que utilizar un modelo para extraer datos de alguna base de datos o si debe de manejar alguna vista que le permita mostrar la información hacia el usuario entonces este tipo de organización ha funcionado en cualquier tipo de software el formato MBC es utilizado en todos los lenguajes que son la mayoría de los lenguajes y que está considerado como la mejor forma de programar entonces es muy importante que entendamos que ya alguien nos desarrolló este modelo y que podamos estar explotándolo sin tener grandes problemas y tener que estar reinventando la rueda realmente lo podemos utilizar mucho una de las mayores ventajas que me agrada mucho es la escalabilidad realmente entender que muchas veces como les platiqué iniciamos nuestros desarrollos con un pequeño formulario y que si nos dicen es que solamente tiene tres campos y ya y si nos dicen si se quiere unos cinco y si quiero ser que sea dinámico ¿cómo le puedo hacer? híjole no es que mira yo tengo que reconstruir esto y te voy a cobrar no no o sea realmente los frameworks lo que nos van a ofrecer es de forma natural que tenemos la escalabilidad vamos a poder subir nuestros proyectos de acuerdo a nuestras necesidades a lo mejor solamente queremos un formulario pero entendemos que es la parte inicial de nuestro proyecto posiblemente nos van a poder pedir después un listado de datos de informes a partir de este formulario entonces el poder llegar a esta escalabilidad de decir voy a pasar para acá sin ningún problema es algo que nos puede beneficiar mucho entonces la escalabilidad es muy importante es algo que a lo mejor nosotros nunca lo diseñamos nunca pensamos en que vamos a escalar decimos es que solamente es un formulario para un cliente que pues no va a hacer nada más entonces es muy importante que veamos que una de las grandes ventajas ya nos vamos a preocupar por una escalabilidad dentro de nuestras aplicaciones independencia de base de datos esto algunas veces no lo tomamos en cuenta pero créanme que es muy muy importante yo les comento una experiencia en la que entré a trabajar en una empresa donde empezamos a trabajar con empezaron a trabajar el proyecto en una valiosa o una genial base de datos que era Informix para los que no lo sepan es es bastante viejita la la base de datos ya es ni siquiera soportada por por IBM realmente se dejó de utilizar sin embargo por algunas cuestiones de de clientela pues se tuvo que seguir trabajando con con Informix sin embargo llegaron nuevos clientes donde ya no quisieron Informix o quisieron MySQL o quisieron Oracle o quisieron Postgres pero el desarrollo a pesar de que era muy grande y era muy eficiente el problema es de que no tenías esta forma de independizarte y es algo que muchas veces dejamos no yo siempre voy a estar trabajando con mi cómoda base de datos MySQL nunca va a pasar nada más siempre tiene las ventajas de que es open source software libre no voy a tener costo de licencia pero muchas empresas a lo mejor te van a decir sabes que yo por licencias y ya la tengo y me gusta mucho yo quiero trabajar en Oracle entonces lo que vamos a trabajar es realmente tener que con un framework tener la independencia de base de datos para poder decir me voy para Oracle o me voy para MySQL o me voy para Postgres o me voy para SQL Server o la base de datos que nosotros queramos es una gran ventaja de nosotros no tener que preocuparnos de cómo se están haciendo las conexiones cómo se maneja una consulta en Oracle cómo se maneja esa misma consulta pero en SQL Server si es la misma forma en trabajar en Postgres no realmente la independencia de base de datos nos va a dar una gran ventaja de poder trabajar pues para cualquier cliente entonces piensen que es muy importante que no lo olviden que se tiene que trabajar en esta en esta independencia y es algo complicado hacer un ORM ponerte a pensar en las conversiones y para qué hacerlo si ya está creo que se repitió esta positiva otra gran ventaja es el poder pasar la estafeta entre los programadores a cuántos no les ha pasado que nos tratan nos dicen no te preocupes mira es una aplicación y ya la tengo hecha está funcionando está correctísima pero sabes qué necesito que le hagas unas adecuaciones ah perfecto sí claro yo me voy contigo entro entras y la organización del código es muy variada la persona quién sabe cómo la organizó si es en un orden alfabético si es con los nombres de su familia y no lo sabes entonces el hacer este pequeño paso que es una pasar la estafeta se vuelve en lugar de hacerse en un día se vuelve en años en años por qué tienes que seguir consultando por qué no hay documentación por qué no hay forma de estar trabajando por qué no hay quien te diga oye este código se utiliza de esta manera no siempre vas a encontrar que ah es que el desarrollo en casa es mejor yo quiero hacer mis propias herramientas lo mío es lo más padre yo pongo mis reglas pero no todo el mundo sabe de esas reglas no todo el mundo sabe cómo estás trabajando entonces cuando quieres hacer este paso de la estafeta realmente como bien lo dice Ramses como dice Arturo perdón es el paso a la muerte en lugar de hacer un paso rápido de un día se vuelve en meses años de sufrimiento hay alguna hay un consejo que yo doy independientemente de que utilices Framework o no utilices Framework es de que cuando desarrolles y estés trabajando piensa en una sola cosa piensa que la siguiente persona que va a trabajar en tu código si ya no estás en la empresa o lo que sea si ese código lo va a utilizar otra persona que es un psicótico asesino que sabe dónde vives y efectivamente a ver si te animas a seguir haciendo el código a tu manera vas a dar más documentación vas a hacerlo de manera más estructurada pero para qué hacerlo de esta manera por qué preocuparte en que tú tengas que hacer la documentación por qué preocuparte tú en que tengas que implementar reglas claras simplemente mejor utiliza un Framework donde las reglas ya están ya se pueden trabajar y donde es esto donde si tú trabajas en CodeNighter la otra persona que trabaja en CodeNighter cuando llegue va a tomar la estafeta en 5 segundos si tú trabajas en Send Framework y la otra trabaja en Send Framework pues el paso de la estafeta va a ser clarísimo porque ya no va a ser un sufrir de y dónde coloca los archivos dónde coloca las conexiones cómo hace una presentación utiliza HTML5 o utiliza HTML4 utiliza plantillas o utiliza HTML generado por PHP no es recomendación para los jefes también esto es realmente poder utilizar un código que se pueda heredar es muy importante que lo veas como una gran ventaja otra cosa mantenimiento el mantenimiento es también la muerte es el clásico que dejas un un trabajo tú dejas que esté funcionando pero cómo es que nosotros podamos llegar a tener este tipo de problemas ¿por qué? por un mal mantenimiento un mal cuidado no se le da ¿y por qué no se le da? pues porque no sabe la gente cómo hacerlo porque nunca ha trabajado porque no entiende cómo se ha hecho y vuelve a ser el mismo cantar de siempre el cliente que tuviste hace 7 años te vuelve a buscar y te dice ¿sabes qué? necesito que repares mi sistema y les vas a decir pero si tú yo hace 7 años te lo dejé perfectamente sí pero es que mira contraté un amigo que le empezó a mover y le empezó a descomponer y contraté otros becarios y no supieron y pues tuve que contratar a una persona que me cobraba la mitad de tu salario en en un país alejado como no sé puede ser la India en África y la verdad quiero que lo veas y te pones a ver y el sistema está asqueroso con mucha basura muy sucio todo completamente pegajoso y el mantenimiento ya no se hace tan eficiente ¿por qué? porque nunca lograron entender tu forma de programar porque no tenías reglas porque no tenías documentación ¿y qué es lo que haces? tienes que llegar a limpiar uno por uno uno por uno ¿qué es lo que hubiera pasado? que si utilizas un framework pues simplemente tu jefe pudo haber contratado a alguien que entendiera el framework y que le diera mantenimiento o tú mismo el mantenimiento hubiera sido muchísimo más rápido que estar dejando un código heredado es muy importante que entiendas que también debes de dar un pensamiento a futuro desarrollo rápido regularmente es lo que nos piden ¿sabes qué? yo ya quiero un formulario una conexión a base de datos un listado y no quiero tardarme más pero ya no lo quiero con Oracle lo quiero con Postgres y además quiero que utilices un servidor que está en tal parte y en lo que tú estás reacomodando todo tu código que tú ya tenías que tú solito has desarrollado te tardas no sé 20 días y simple y sencillo bajas un framework lo instalas empiezas a desarrollar con las funcionalidades que ya están hechas con los módulos con los componentes que están y listo empiezas a trabajar ya no te preocupas es que la seguridad es que con qué lo trabajo es que con qué con qué versión de HTML voy a trabajar o sea no listo un rápido desarrollo que creo creo que en el desarrollo de la máquina me ha vuelto una sombra borrosa creo que que no pasa regularmente en México que es eso ¿no? en lugar de decir tienes 15 horas te dicen tienes 15 segundos y ya quiero ver el sistema funcionando al 100% y con todas las de la ley otro tema que debes de pensar la seguridad muchos siempre tenemos eso no podemos trabajar sin la seguridad ¿para qué te preocupas tú en saber si 5 o 6 hackers te van a atacar? punto un framework siempre está respaldado por una buena seguridad porque siempre estás trabajando con él porque hay una comunidad detrás que está buscando esta seguridad dirías es que también el código es conocido por los hackers sí pero también tienes una comunidad muy grande que en el momento que es atacado o que es detectado una vulnerabilidad es solucionada casi al instante entonces tienes un gran respaldo en tu detenerte híjole creo que me hackearon y creo que voy a tardar como en 6 meses en detectar que fue no punto una comunidad te va a respaldar una gran ventaja que debes de tener es hay reglas y normas de trabajo hay que poder nosotros establecer nuestras reglas de trabajo si nosotros pensamos que nada más porque simplemente nos creen los mejores y vamos a poder empezar a trabajar nosotros vamos a poder hacer el software realmente los fingers sigue para esto para que tengamos una regla y una norma de cómo trabajar en esta carpeta tienes que meter tus vistas en esta otra tienes que meter tus controladores en esta otra tienes que meter tus modelos en esta otra vas a encontrar tus módulos o componentes adicionales en esta otra vas a encontrar tu core realmente vas a encontrar una regla que todos sabemos si tú le dices a alguien de symphony oye sabes dónde están las vistas claro está en esta carpeta están aquí los controladores esto es algo que ya está y que nadie más te lo va a poder cambiar ya son reglas establecidas para todos testing la mayoría de nosotros se nos olvida que debemos que tener testing en nuestras aplicaciones nosotros pensamos que simplemente es con nuestra simple prueba de 5 segundos nosotros vamos a poder trabajar sin problemas no o sea realmente tenemos que tener un área de testing un área que esté día a día verificando nuestro código y que pueda darle esa certidumbre de que está funcionando al 100% entonces el tener un área de testing es costoso para la mayoría de nosotros muchos de los jefes te van a decir pero cómo puedes hacerlo pues el testing va desde muchas desde muchas formas va con testing manual que es que pruebes tu aplicación en los diferentes escenarios que tú ya debes de saber que existen para eso debes de tener tus flujos de de trabajo con estos flujos de trabajo Juan pues tú puedes empezar a hacer estas pruebas que van haciendo poco a poco usuario a usuario regularmente hay unas áreas muy grandes para verificar que todo funcione o puedes hacer pruebas unitarias donde lo que haces es programar aplicaciones o funciones o métodos que van a utilizar de manera independiente tu tu aplicación digo el testing es un es algo muy muy grande que que puede ser tratado en otro webinar digo ahí espero que nos siga escuchando vanessa y que lo apunte ahí para que veamos no sé si a lo mejor ya dieron un un este un webinar sobre qué es el testing que es algo muy importante desde el testing manual hasta el testing automatizado pero es esto tú vas a tener que un framework ya tiene esto ya hicieron testing sobre ese framework ya tienen bien verificado que está funcionando y qué es lo que no está funcionando un testing listo lo podemos ver después Juan sin problema yo creo que podemos hacer algo para explicar qué es un testing y cómo lo podemos empezar a trabajar una comunidad de desarrollo no es lo mismo que yo aislado intente hacer una aplicación a que muchas personas estén dispuestas a trabajar en un mismo objetivo para poder generar el mejor software tienes una comunidad que está respondiendo ante la seguridad ante el testing ante la divulgación la documentación una comunidad que esté detrás de ti es muy importante que puede funcionar mejor tú como persona individual o todo un grupo de personas apoyándote al 100% en tu desarrollo creo que realmente es una opción estar trabajando así otra de las cosas que buscan las empresas es el trabajo en equipo siempre nos sentimos así que estamos simplemente ante un grupo de computadoras y de personas pero que no sabemos qué están haciendo ni cómo lo están haciendo tenemos que tener supervisores que ya a las altas horas de la noche nos tienen que pasar a decir qué es lo que estás haciendo no un framework te va a dar que miles de personas en cualquier parte ya sea físicamente en el mismo edificio o remotamente van a poder estar trabajando ¿por qué? porque ya tienen las reglas porque tienen las normas porque tienen la documentación porque tienen todo lo necesario para poder hacer un trabajo en equipo y si en cambio si tú haces un desarrollo a tus reglas pues tienes que explicarle esas reglas esas normas esa documentación esta persona te va a decir ¿sabes qué? yo no estoy de acuerdo en esta documentación tú no eres lo suficientemente inteligente acá te van a decir que la documentación no está bien acá te van a decir que las pruebas no funcionan entonces es muy importante que entiendas que el framework te va a permitir esto que todos están trabajando en equipo sin tener que estar pues es esto preguntándose qué están haciendo en equipo y pues bueno más allá de las de las ventajas pues bueno vamos a ver que una pequeña desventaja algunos lo consideran que es la curva de aprendizaje algunos pueden tener una curva de aprendizaje muy lineal a largo plazo pueden algunos pueden tener una curva algo lenta y después acelerada algunos realmente pueden tener esta curva de aprendizaje que pues nadie llega a trabajar en ese framework que solamente son algunos escogidos para poder llegar a ese framework y poder trabajar si puede ser una desventaja pero digo no es como cualquier otra cosa es dedicación tiempo prevenirse en lugar de esperarse hasta que llegue un cliente que te diga híjole necesito que trabajes en Symfony o en Codinator pues es simplemente es nosotros empezar a trabajar es empezar a trabajar aprender y desarrollarse en estos frameworks simplemente es dedicarle tiempo para que estas curvas no sean precisamente así sino que las podamos tener un poquito más holgadas y como bien preguntaron bueno si ya nos dijiste las ventajas ya nos llenaste de información de decirnos que son lo que necesito pero ¿cuál elijo? esa pregunta de cuál elijo ¿cuál utilizo? ¿a cuál me dedico a estudiar? es una pregunta que es un poquito luego complicada de responder y complicado de que nos entendamos como yo les recomiendo a todos los demás pues la que más adapte o sea el framework que yo utilice para esta persona que a lo mejor es un desarrollo ágil pequeño que no necesita grandes cosas que definió bien su alcance no va a ser el mismo para un médico que es el director de un hospital que tiene más necesidades que tiene más modularidad que tiene más clientes que necesita más bases de datos que necesita grandes cosas no puedo decir que el framework que es súper completo poderoso y especial le va a funcionar a esta persona que solamente tiene un presupuesto de no sé de 5 pesos contra la otra esta persona que tiene un presupuesto de mil pesos o mil euros o sea no vas a poder darle el mismo framework a esta persona que a esta otra persona entonces el decidir y el decirte cuál es el mejor framework no es posible actualmente en PHP existen muchas variedades lo más importante es conocer de cada uno de ellos cuál es sus especialidades en qué están especializados en cuál te funciona mejor cuál es el mejor en costo o qué costos tienen qué tantas librerías tienen para qué fueron creados qué soporte tienes si tienes un soporte de paga que pueda pagar el doctor pues a lo mejor puedes utilizar Cent puedes utilizar Cent y paga el soporte paga el estudio pero esta persona te va a decir oye yo no tengo para pagarte la licencia de Cent Studio no tengo la licencia para pagarte el soporte pues no puedes recomendarlo Omar si en todos los rangos debes de manejar MVC algunos lo manejan un poquito diferente el tema es de que no hay una regla al 100% para decir el MVC tiene que ser así tienes que cumplir la regla que te dice que el controlador tiene que dictarle al MVC para extraer los datos y las vistas cómo hagas esa interacción entre el controlador la vista y el modelo puede variar simplemente lo que debes de hacer y debes de entender es que bueno deben existir estas tres capas que son muy importantes entonces el yo decirles cuál framework utilicen es veamos su necesidad veamos para qué lo van a ocupar veamos en qué van a estar trabajando y sobre de esas respuestas que ustedes me den pues podemos trabajar en decidir qué framework puedes utilizar un simple ejemplo un pequeño ejemplo de lo que nosotros trabajamos en código de lo que ya hacemos nosotros pues este pequeño formulario regularmente tenemos nuestra etiqueta es un HTML o un archivo PHP como tal tenemos HTML combinado con etiquetas de PHP y al mismo tiempo de decir con PHP tenemos al mismo tiempo la conexión a la base de datos esto está por supuesto está mal ya no lo debemos de hacer no lo debemos de seguir trabajando debemos de nosotros empezar a hacer esto o sea tenemos nuestra capa de vista que está compuesta por esto debemos de tener nuestra capa de controlador que está aquí y nuestra capa de datos entonces esto en código está mal este ejemplo en código ya no lo debemos de ver si tú estás trabajando todavía aquí busca cómo cambiarlo empieza cómo cambiar tus vistas empieza a ver cómo separar tus datos y empieza a ver cómo puedes poner las reglas de negocio ¿cuáles son los más demandados? pues mira en la comunidad he visto que demandan mucho lo que es Symfony Zen Studio o Zen Framework perdón y ya Laravel está empezando muy poco en la comunidad si es muy popular pero es muy poco conocido lo que utiliza mucho es Codinator Symfony y Zen son los tres frameworks que más solicitan y que la gente más conoce ya he usado Zen Framework usa arquitectura MVC está muy fácil de comprender y demás perfecto Víctor gracias por tu comentario esto por ejemplo es un ejemplo rápido de lo que es un controlador o lo que es la capa de controladores en Laravel nosotros debemos de tener un archivo que se encarga de las rutas de controlar cómo vamos a manejar nuestro nuestro sistema y por ejemplo estamos diciendo que si nuestra ruta llega por el método get ya sea en raíz sin ningún parámetro o por formulario lo que vamos a hacer con este otro parámetro en nuestro método es decirle qué controlador quiero que se ejecute nosotros ya estamos aquí dando las reglas qué es el controlador en este caso estamos definiendo que el controlador es el nombre de prueba controlador es el nombre de nuestra clase en donde va a estar nuestro controlador y en lo que está después del arroba es lo que se define como el método que vamos a ejecutar de nuestro controlador este otro archivo que está aquí como podemos ver es un ejemplo de cómo ya definimos y dividimos a nuestra clase que se llama prueba controlador que este es el controlador en sí y este tiene un método que se llama mi método y mi formulario este en sí mismo regresa a un mensaje que se llama hola mundo o mi formulario pues regresa a una salida que contiene un formulario en html entonces qué es lo que estamos haciendo aquí con un controlador como bien lo vemos ya no estamos viendo aquí nada de html no estamos viendo nada de combinación de salidas a pantalla no estamos viendo un eco no estamos viendo cómo se está generando estamos simplemente dando las reglas esto es un ejemplo claro de lo que es un controlador por supuesto esto es ahorita por el momento nada más el arable esta es una vista como bien ven esto tiene html tiene html tiene html y tiene algunas instrucciones que son especiales en php para las las plantillas donde estamos diciendo que vamos a extender esta plantilla va a tener va a ser extendida de esta otra plantilla que se llama plantilla y va a estar en la sección de contenido esto nos ayuda mucho para controlar qué es lo que estamos metiendo por ejemplo aquí estamos haciendo un forage para poder listar lo que está de los vendedores el arreglo de los vendedores y hacer un listado entonces aquí estamos metiendo ya cómo se va a presentar los datos no estamos viendo de dónde lo estamos extrayendo no estamos viendo de dónde están saliendo si es de un archivo si es de una base de datos no punto simplemente nosotros lo que estamos aquí haciendo es poner la presentación de lo que queremos tampoco estamos dando las reglas de negocio que si deben entrar aquí o si deben salir sino simplemente lo que estamos haciendo es trabajar con una vista entonces estamos ordenando nuestro código para poder dar esta funcionalidad y que no esté como en el primer archivo que les mostré este es un ejemplo de modelo que por ejemplo aquí está la ruta que nos está viendo que bueno perdón este es el este es un modelo que se está tomando una base de datos y que está tomando que la base de datos va a ser usuarios eloquence se extiende de eloquence igual es un modelo de del arable donde estamos dando que nuestra tabla se va a llamar usuarios para que podamos extraer los datos para que podamos manejar el theme stamp que es en false es para eliminar dos datos predefinidos que son el registro y la fecha y el del movimiento de la tabla entonces con esto lo podemos deshabilitar o habilitar pero simplemente lo que estamos haciendo con esta pequeña clase es declarar que en nuestro sistema existe una tabla que es esta tabla que va a contener los usuarios y que podemos trabajar no necesitamos meterle aquí las reglas de cómo extraer un dato de esta tabla cómo insertarlo cómo utilizarlo no nosotros vamos a ir a nuestro controlador que es este y le vamos a decir que nuestra función index lo que queremos es hacer en una variable de la clase usuarios que ya declaramos que es nuestra nuestra clase de datos con el método alt que si se fijan no está declarado aquí pero está heredado por eloquence vamos a decir que queremos extraer todos los registros de esta tabla y los vamos a almacenar en esta variable con este simple ejemplo nosotros ya estamos extrayendo desde el controlador los datos que están en nuestro modelo es de manera ordenada ya no aquí vimos ningún select no vimos ningún order bar ni si cómo se utiliza un select en SQL o cómo se hace en Oracle que si tengo que establecer la conexión o no la conexión ya se configura nada más en los archivos de configuración entonces yo te diría haz un sistema que permite extraer los datos de todos los usuarios de manera rápida en una base de datos punto ya vieron que con una sola línea y unas cuantas líneas en el modelo extrajimos los datos de una base de datos y esto es más rápido que nosotros hacer la conexión hacer las consultas de select hacer el filtrado de datos ver la SQL Injection ver la seguridad ver si es para MySQL si es para Oracle no punto rápidamente en 5 minutos podemos realmente hacer un sistema funcional con con este framework en este caso utilicé rápidamente Laravel que es uno de los más utilizados digo por ahí hay algunas noticias a lo mejor si las comenta Software Guru que comentan que bueno pues a lo mejor daremos un curso de Laravel aquí en en NSG Campus o en Software Guru donde nos indiquen pero pues es un framework que está populando mucho y que podemos también dar un poco de capacitación y casi me paso de los 48 minutos espero que Vanessa no me no me regañe de que me pasé ah creo que está José Luis Chiquete acabo de verlo a ver a ver como es posible si está aquí el señor José Luis Chiquete que bueno que está aquí nos está estalqueando un paitonero excelente y pues bueno pues me interesa ahora sí antes de que nos corra Vanessa que creo que a lo mejor se fue a comer antes de que nos corra Vanessa pues que ahora sí nos digan sus preguntas dudas comentarios sugerencias de qué es lo que de por qué podemos utilizar un framework ok esperamos sus comentarios preguntas en el chat porfa si falcones si afortunadamente en la comunidad de PHP tenemos una gran variedad de frameworks por esta facilidad de hacerlos y de crearlos hay que verificar realmente para qué nos puede servir cada uno de ellos el deployment pues depende del framework que selecciones digo están frameworks muy fáciles que como Coinator que simplemente es copiar carpetas en Symfony y en los demás pues te tienes que meter un poquito a la consola del framework y que bueno tienes que interactar con el hospedaje entonces obviamente todo este tipo de configuraciones y acciones que vas a hacer en tu hospedaje pues los debes de tener en cuenta si tu hospedaje no te permite hacer una conexión estoy respondiendo a Marcelo no te permite hacer conexiones vía consola no te permite trabajar más que en puro FTP pues si va a ser complicado que pongas un framework que necesitas a fuerzas una conexión o que no te permite hacer una conexión directa con algún repositorio entonces vas a tener que más bien adaptarte a lo que tienes y a lo que necesitas si es un hospedaje sencillo rápido para un cliente pues te recomiendo que no busques y no utilices un framework que te exija utilizar más las consolas o configuraciones más avanzadas que no vas a poderle mover al mismo hospedaje respondiendo a Santiago ¿cuánto tiempo se requiere para aprender un framework? pues yo te diría que va a depender de la constancia y la dedicación que tú le hagas yo considero que en los clásicos diplomados de 20 horas una hora diaria dedicándole puedes aprender muy bien lo que es un framework hay mucha documentación hay mucha ayuda en las comunidades hay muchos foros en la comunidad de PHP tenemos foros donde te podemos ayudar entonces el acelerar el proceso de aprendizaje yo creo que va entre 10 a 20 horas dependiendo de la dedicación que tú tengas si el tema unas cuantas semanas exacto Laravel te llama unas cuantas semanas y me podré dejar entre un Laravel y un Symfony pues yo por lo que he visto en Symfony es un framework muy 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 dedicado hacia la plataforma de la ingeniería de software Symfony es uno de los frameworks más robustos que existen las dependencias las maneja excelentemente digo también Laravel tiene manejo de dependencias los dos trabajan con sus consolas Symfony es un es un desarrollo que está buscando un crecimiento Symfony en especial el creador de Symfony está muy a la par de buscar el conocimiento y de aprender de otros frameworks como Python Django Ruby entonces es una comunidad muy abierta a decir aprendamos de lo que ya hicieron en algunos otros lenguajes y apliquemos entonces vas a encontrar muchas cosas que a lo mejor en los demás frameworks no encuentres tan comunes por esto porque aprenden de los demás frameworks algún sitio de frameworks hay uno que es el top de frameworks top de frameworks si no me equivoco se llama php frameworks para que puedan ustedes leer cuáles son los frameworks más utilizados déjenlo pongo ahí pueden encontrar el listado de los frameworks que se utilicen obviamente no están todos ok si y estoy viendo que por ejemplo en el que les pasé que yo lo utilizaba como frecuencia no está Laravel para mi sorpresa no lo tienen listado pero te van diciendo qué es lo que tiene cada uno y la mayoría pues es eso utiliza el MVC todos utilizan MVC todos utilizan la mayoría utiliza múltiples bases de datos el ORM que es para poder generar las consultas de manera orientada a objetos templates casi todos lo utilizan el cacheo las validaciones en los que ya traen Ajax entonces te va dando ahí como que un listado para que selecciones en base a lo que necesitas a lo mejor si tú no necesitas un ORM ni múltiples bases de datos pues ya puedes seleccionar algún ligero algún frango que haga ingeniería reversa que haga ingeniería reversa a qué te referías con ingeniería en reversa digo está rara la pregunta algún frango en el que pueda crear resits pues la mayoría los puedes utilizar simplemente es que te metas con algún módulo que tengan para poderlo trabajar Mauricio ¿se puede catalogar el framework de acuerdo al desarrollo o el tema contable manejo de personal por mencionar algunos ejemplos yo creo que sí en base a esto por ejemplo más que algo tan al detalle como el tema contable o el manejo de personas yo te diría piensa más bien en las características tecnológicas la persona que tenga el manejo contable en algún momento tú crees que vaya a necesitar trabajar en lugar de MySQL siempre con alguna vez se vaya a trasladar ahora con el crecimiento del proyecto va a ser lo suficiente para que migres a otra base de datos o porque el proyecto tenga que interactuar con otras bases de datos por ejemplo lo que le pasa a grandes proyectos como Facebook más allá de decir es una red social y está destinada para interactuar fue más crecimiento es decir tuvieron ellos que migrar sus bases de datos su lenguaje y adaptarse a la demanda más allá de algo específico entonces si tu proyecto te dice no, no voy a utilizar múltiples bases de datos pues puedes seleccionar alguno que no tenga bases de datos como no sé hash.nbc o DIT el framework o PHP de Excel que son frameworks que no manejan en sí mismo las múltiples bases de datos pero no es en base específicamente a la medicina va a ser esto todos los frameworks como la mayoría de los softwares de PHP la comunidad es tan grande que es eso todos los módulos que necesitas los vas a poder tener entonces el decir en base a esto hace la medicina como que va a ser complicado determinarlo no sé alguna otra pregunta existe un framework sencillo que ande bien para REST ok gracias por la recomendación Aslage para el framework para la base de datos se puede utilizar para el framework para la base de datos se puede utilizar si Omar Omar Emilio la mayoría de los frameworks en PHP por la característica y la relación estable que se ha tenido siempre entre MySQL no sé si tu pregunta es para es que tu pregunta es para el framework para la base de datos se puede utilizar MySQL si todos los frameworks luego lo utilizan MySQL la mayoría porque porque es la base de datos por defecto que utilizamos más en PHP vas a encontrar más bien qué tipos de bases de datos soportan ahí es importante que veas con qué otro tipo de base de datos puedes trabajar en los frameworks o el framework que tú necesites que base de datos vas a poder trabajar y al final de cuentas ya no pienses que vas los que utilizan ORM ya no vas a pensar en hacer un select al tal tabla sino vas a tener que manejarlo como objetos es decir quiero todos los todos los usuarios de esta tabla o quiero un ordenamiento en base a esto pero no vas a pensar ya en lenguaje SQL vas a pensar en lenguaje de programación de objetos cómo vas a manejar esa base de datos como un objeto más allá de como una base de datos entonces eso es lo que les recomiendo que se pongan a ver sobre esa parte y pues ¿qué recomiendas? que ORM pues Doctrine es ese es uno de los más populares que tenemos como ORM es de los principales lo puedes bajar lo puedes descargar tú en incorporar a tus proyectos es lo que la mayoría de los desarrolladores que estamos empezando con algún framework con algún ORM empezamos por ahí es un framework que tiene un ORM que tiene buena buen funcionamiento entonces yo te recomiendo que veas por ahí esa parte sigo leyendo las preguntas Frank Gore para lápiz reset pues puedes utilizar Saint Frank Gore Saint Frank Gore lo maneja bien Marcelo no perdón sí Marcelo me preguntas que Frank Gore puedes utilizar para la API REST pues puedes utilizar Saint tiene buena documentación es de los más usados en el manejo de las APIs digo hasta Google lo utiliza como manejo de APIs para algunos desarrollos pues Eloquent lo utiliza por ejemplo este Laravel pero más que más maduro es lo que utilizábamos más en el desarrollo puedes empezar con Doctrine para que puedas empezar a trabajar es uno de los ORMs más populares que se utilizaron no quiere decir que sea el más maduro el más poderoso sino es de los que más vas a encontrar documentación pues mira Mauricio en cuanto a documentación muchos se van por el tema a nivel empresarial y lo que he visto y sondeando un poco muchos se van por Send Framework por considerar lo que es una empresa por verlo más pegado hacia PHP más hacia el desarrollo con respecto a la documentación consideran más que más allá de una comunidad de voluntarios pues bueno es una empresa que se dedica a hacer algo y que le da un soporte así como lo ven mucho lo ven como el tema de Red Hat que Red Hat pues bueno tiene un producto de donde saca dinero que es Red Hat Enterprise y tienen a Fedora como un aporte a la comunidad entonces lo ven como esa parte de bueno no es una empresa que tiene maduro el negocio que sabe donde sacar dinero y que no no vamos a esperar a la comunidad pero las comunidades hacen esto o sea hacen crecer mucho los frameworks y realmente lo que te comento los más populares es Codenighter Symfony y Laravel está creciendo bastante con la comunidad y que te da una estabilidad en el mercado digo yo he visto mucho que están pidiendo Codenighter y Symfony para hacer frameworks no entiendo te pregunto alguna herramienta para hacer frameworks para desarrollar para desarrollar en IDES pues es que hay varios el clásico Eclipse el NetBeans Sublime Tags Sublime Tags está trabajando también mucho que es más sencillo pero en particular con Laravel puedes descargar un módulo que te permite te permite dibujar en el framework la sintaxis de Laravel miren en esta pantalla de como limpio mis pantallitas tecnología del hombre blanco porque no sé limpiar mis garabatos que hice mostrar como los limpio bueno si se fijan en esta pantalla que tengo ahorita en Laravel ah ya vi la comita gracias Vane esta es una captura de pantalla de Laravel con Sublime Tags y entonces lo que te ayuda es a pintar por ejemplo que es Eloquent lo toma ya como una extendida normal sino entiende que Eloquent es la clase extendida del ORM y que te permite extraer de la base de datos por ejemplo cuando haces una vista el punto punto make lo trae listado o sea ya te lista los métodos que tiene la vista para que puedas trabajar en base a que instalaste el módulo que te permite interpretar de manera más sencilla el framework entonces ya trabajas realmente más acondicionado a ese framework entonces Sublime Tags está haciendo bastantes cosas para edición debe yo no he visto que trabaja ahorita con Laravel pero debe tener módulos para trabajar con los demás frameworks alguna herramienta para hacer frameworks no sé si eso te responde a la pregunta Arturo controlar suprimir gateforma C dos puntos no no tengo C de hecho no utilizo Windows mi máquina no utilizo Windows en cuanto a fuentes empleo cuál crees que es el framework más adecuado híjole pues mira estamos ahorita de hecho haciendo el sondeo tratando de conocer más a las empresas en México de qué frameworks están utilizando pero la mayoría se va por por Symfony y Coordinator la verdad o sea con que aprendas estos dos llevas una gran ventaja y más allá del framework lo que de algún framework en particular muchas de las empresas lo que te piden es que manejes tecnología PHP en general o sea no te cases con un solo framework yo lo que te diría es de que sepas un poquito de todos para que puedas llegar a una oferta excelente en el mercado entonces te puedes especializar obviamente en uno pero no olvides las ventajas de utilizar los demás entonces en el mercado si yo sigo confirmando es Codinator y Symfony son los que yo he visto más que se que se utilizan difieren mucho entre uno y otro a que te refieres Raquel Carrillo difieren mucho entre uno y otro así como les comentaba recomiendo que empiecen con con Codinator que es más sencillo no utiliza la consola el modelo de vista controlador es claro hay buena documentación hay mucha comunidad entonces no te metes tanto en cómo hacer un deploy si tienes que configurar algo en el pp si tienes que manejar más dependencias es algo muy sencillo Codinator y ya cuando tengas manejado bien Codinator ya sepas cómo es un framework que es una vista cómo manejar los controladores cómo los reescribes cómo manejar los templates ya cuando tengas manejado bien el concepto de todo esto puedes brincar a un Zen a un Symfony que ya manejan consola que ya las dependencias son más fuertes que realmente te va a exigir un poquito más de conocimientos técnicos no de php sino conocimientos técnicos de la en general entonces yo recomiendo siempre que hagan ese camino empiecen por el sencillito Codinator y pasen a los demás frameworks más exigentes en tecnología o que te dan más cosas encuentras frameworks de backend y frontend puedes funcionar extraer módulos y librerías hablando de frontend también recuerden que bueno no es necesariamente un framework de desarrollo web es un framework de desarrollo en php si bien te da una salida y una pantalla y unas plantillas no es algo general pueden investigar más cosas pero bueno pues bueno ya para que todos nos podamos ir a comer porque a lo mejor creo que algunos no alcanzaron a comer pues de verdad muchas gracias me pueden contactar en mi twitter en todos lados soy pronuer si no de todas maneras en la página de la comunidad de php ahí estoy el twitter de la comunidad también les responde el facebook el youtube ahí tenemos videotutoriales para que puedan seguir aprendiendo y pues cualquier cosa pues estamos ahí a la mano y nos pueden seguir haciendo preguntas en nuestro foro o en la comunidad perfecto muchas gracias claudio muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy les recordamos que todos los miércoles tenemos sesión de launch and learn la próxima semana tendremos el tema de la automatización de las pruebas funcionales como factor de éxito en el desarrollo de software gracias a todos muy buen provecho y seguimos en contacto aprovecho a todos hasta luego gracias a todos Gracias.